Buenos días. Quería presentaros como adelanto cinco libros muy importantes. Uno es Historia de Valencia, de Fernando Villán, de Crecimiento Feliz, de Julio García Camarero, que es un libro interesantísimo que hay que leer. Hay que leer porque este es el futuro de nuestros nietos, de la humanidad. Luego, en la línea de la construcción de Valencia ha salido otro que es de Miquel Arteta, un libro muy interesante, que es el primero que ha salido para entender las estrategias de la expansión del nacionalismo en la comunidad valenciana. ¿Cómo nos tiene que comer el coco y hacerleos creer que somos catalanes? Es interesante porque esto hay que conocerlo. Luego, un libro sobre la felicidad de un profesor de la Universidad de Harvard muy interesante sobre lo que es la búsqueda de la felicidad y cómo hay que buscarse feliz sin desear perseguir la perfección, que es lo peor que nos puede pasar. Y luego, otro libro de filosofía muy interesante de Carlos Moya, que es el libro Albedrío. Es su estudio profundo de libro Albedrío y es otro libro también muy interesante. Este libro lo seguiremos dejando y lo seguiremos explicando a lo largo de las sucesivas exposiciones que hagamos. Buenos días y muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.